Que quede lo más grande que hay para mí en la Tierra. Hoy mi mamá, mayo es el mes de las madres y en la óptica máxima visión lo estamos celebrando con grandes ofertas todos los días de la semana. Además, los martes y los jueves son solidario, con monturas gratis. La que yo quiera y sin pagarla. También en mayo te la regalamos. Cristales gratis y los exámenes también gratis. Durante todo el mes de mayo, la óptica máxima visión traerá desde Santo Domingo cada viernes a la especialista de la vista doctora Miriam Sánchez. Porque los viernes en mayo son de especialistas para ti mamá. Los martes solidario, los jueves solidario también. Óptica máxima visión aquí en La Romana Frente a Variedades Joana. Llámanos al 809-550-9898. Nota, estas ofertas también benefician a los padres.